¡Hola, escorpión! Hoy es domingo, 16 de septiembre de 2018 y tus intuiciones son claras, pero estás envuelto o envuelta en fantasías que pueden alejarte de la realidad. Pon a funcionar tu mente de una manera precisa y no te dejes llevar por rumores y actúa con diligencia para evitarte problemas en tu trabajo y en tu vida sentimental. En estos próximos días tendrás la oportunidad de conocer a nuevas personas que te ayudarán en tus proyectos y te extenderán una mano de ayuda en cuestiones económicas. Muchas cosas que te parecían imposibles se materializarán y terminas algo que te tenía inquieto o inquieta, como una situación familiar o personal algo embarazosa. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuídate y no visites lugares donde haya personas con problemas de salud contagiosos o lugares donde podría existir humo o peligros de infección y contaminación ambiental. Durante este periodo astral tu sensibilidad está en aumento, así que ten cuidado con eso. En el área del trabajo, toma cualquier problema reciente como una experiencia, eso ya lo sueles hacer a veces. Evita la compañía de ciertos trabajadores considerados conflictivos y tendenciosos por todos. Tu asociación con ese tipo de personas traería repercusiones negativas en tu empleo y te colocaría en una situación difícil. Está muy bien que creas en las segundas oportunidades, que creas en la reinserción moral de la gente, pero debes proteger tu propia repercusión en el trabajo, sobre todo si estás esperando un ascenso o un aumento. En el área económica, con la influencia astral que estás viviendo ahora, tu intuición se afina. Estás muy alerta y despierto o despierta mentalmente, lo cual te permitirá tomar una gran ventaja de las oportunidades que estarán presentándose en tu vida económica en este día. Una persona se te acercará para proponerte un negocio que te puede dar dinero. En el área del amor, con este movimiento astral de hoy, sentirás que tu intuición, tu parte sentimental y amorosa, comienzan para ti una etapa nueva en tus relaciones. Este ciclo que ahora estás viviendo te permitirá conseguir en el amor lo que hasta ayer te parecía imposible. Tu personalidad impacta y conquista, así que adelante. Si estás soltero o soltera, entras en una etapa de descubrimiento personal en el que te encuentras con quien puede transformar tu manera de ver tu realidad íntima. Así que si te sale algún amante o alguien importante que te apetezca estar con él o con ella, no descartes esa posibilidad porque el amor puede venir también por esas vías. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta, lo que sí que es cierto es que por la tarde se irá moderando un poco, así que las cosas importantes intenta hacerlas de mañana. La situación positiva que tienes que potenciar es tu capacidad de organizarte que te dará la ventaja que precisas en estos días ante los demás. Así que si trabajas en algo competitivo o en algo que debas adelantarte a los demás, no pierdas ninguna perspectiva de ello. En negativo, lo que tienes que evitar es actuar de forma desconfiada o a la defensiva cuando estés frente a una persona que te quiere, así que cuidado con eso. Y cuidado también con los comentarios extemporáneos y fuera de lugar que podrían malinterpretarse. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Sagitario tienes diversión, afinidad máxima y momentos muy divertidos. En segundo lugar, con Leo tienes pasión, diversión y tratos que pueden alcanzarse muy poderosos. Y en tercer lugar, con el signo de Virgo tienes pasión también si es tu pareja y momentos de conversaciones muy profundas y muy determinantes. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Géminis, pero no olvides que solamente por hoy, solamente si discutes y no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a través de mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía y bendiciones que te vengan fabulosamente bien. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día, Scorpio. Hasta mañana.